Vamos a hablar de los desplazados, del problema que está surgiendo en todas las costas del río Uruguay. Sobre todo el litoral norte. Sobre todo el litoral norte, exactamente, por las altas lluvias que hay en la cuenca alta del río Uruguay. Va a seguir con este tema Fede desde El Living. Sí, exactamente, desde aquí, desde El Living para profundizar respecto a algunos temas y una vez más destacar el rol del ejército en este tipo de situaciones. Por eso es que agradecemos mucho, en días muy especiales para él y para su familia, la presencia de Yamandules aquí. Que de hecho, bueno, no está más en comunicación del ejército, pero siempre está bien dispuesto a charlar con nosotros y a difundir información. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Federico. Buen día para todos. Sí, lamentablemente de vuelta con esta situación de las inundaciones, de la gente desplazada. Pero, como siempre, tendiendo la mano, tenemos todas las unidades del litoral prácticamente empeñadas en esto. Y bueno, la satisfacción de tener las condiciones para poder responder a nuestra gente. Claro, de un tiempo a esta parte, lamentablemente se nos ha hecho costumbre a los uruguayos a atravesar este tipo de situaciones. Y sobre todo a los compatriotas del norte, que están mal acostumbrados a sortear este tipo de obstáculos que la naturaleza les pone. Por eso, la logística del ejército está bien entrenada para este tipo de plan de contingencia, ¿no? Sí, fundamentalmente el entrenamiento del ejército apunta, el entrenamiento para el combate, la preparación, la aptitud para el combate. Y paralelamente, desarrolla aptitudes que permiten estar en condiciones de responder desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la planificación. A partir de hoy, nomás, el batallón de Salto va a ser el elemento coordinador de todos los vehículos afectados al centro coordinador de emergencias departamentales. O sea, no van a ser sólo, por ejemplo, los vehículos y camiones del ejército, sino de la Intendencia Municipal de Salto, algunos otros vehículos que pueda afectar al secuedes, que van a ser coordinados, planificados sus movimientos para evacuar, para trasladar cosas, por los oficiales del batallón. Que no deja de ser un reconocimiento a la capacidad de planificación y de operación de nuestra gente. Claro, y de aceleridad y de compromiso, ¿no? Que tienen siempre todos los efectivos del ejército abocados a esta tarea. Recién mencionaba que en Salto va a estar un poco el centro coordinador, que será responsable entonces del ejército. Le propongo ir hasta Salto para charlar con Leonardo Pedrouza, nuestro compañero del noticiero, que, bueno, está trabajando en la cobertura periodística de esta situación de inundaciones en el norte del país. Es precisamente Salto, el departamento con más personas afectadas. El total de los uruguayos que están o han sido desplazados de sus hogares son 3.781 y esa cifra, estima las autoridades, irá en aumento. Ya estamos charlando con Leza, pero Leo Pedrouza, el gusto de saludarte nuevamente, en este caso, desde Buendía Uruguay, para que nos muestres y nos cuentes las últimas novedades en Salto respecto a esta terrible situación que viven algunos uruguayos. Bueno, Federico, buen mediodía para todos. Hay mucha expectativa, expectativa por cómo se va a comportar el río Uruguay. Se habla de cifras. Lo oficial es que hay 14 metros con 70. El aumento del caudal se habla de que va a superar los 15 metros, aunque uno ha escuchado diferentes números en el correr de la mañana desde que estamos recorriendo la zona. Y bueno, hay personas que están muy expectantes por tener un estimativo oficial de lo que pueda pasar, teniendo en cuenta cómo ha crecido, sobre todo el arroyo Ceibal, que es un afluente del río Uruguay. Pero si te parece, vamos a charlar aquí en el barrio La Estrella, uno de los barrios más afectados por las inundaciones, con Teresa Alves. No es la primera vez que debe abandonar su casa producto de una inundación, pero todos nos preguntamos cómo se sobrelleva esto. Cómo es ese momento donde tenés que sacar todas tus cosas, tus muebles, porque si no, evidentemente lo perdés. Y a su vez también tu día a día. Tú tenés dos hijos, me contabas. Tengo cuatro hijos. Vivo con tres hijos menores y una mayor que tiene una beba. ¿Tú trabajás? Yo trabajo en Termas. ¿Esto afecta también? Sí, porque tengo cuatro viajes al día para allá y tengo que dejar dos nenes chicos que estudian en tiempo completo en la escuela. ¿Se ve tu casa desde acá? Se ve, es aquella allá. Aquella que está allá, la del ladrillo. Del ladrillo. Está por la mitad. No, está casi tapada. Casi tapada. Casi tapada. Y bueno, ¿cómo es ese momento donde tenés que...? En cuanto corta la calle, yo tengo que juntar todas mis cosas porque se viene rapidísimo, porque me agarra con la cuota 12 a mí. Ya cuando está a 12 metros, ya sabés que... Sí, ya cuando llega a 12 metros, yo tengo que estar saliendo, porque llega a 12.30, está mi casa metida en el agua. Bueno, armaste un campamento aquí frente al centro de profesores. Sí, yo vengo, pido permiso al director, él me permite que sí, que haga. Nos dan los nays, los palos y hacemos acá porque a mí se me complica el tema trabajo. Si de mí me llevan muy lejos, yo no puedo. Entonces me tengo que quedar acá, cerquita de la escuela y cerca de donde yo me pueda tomar un colectivo para irme a trabajar. Teresa, contame un poco de la ayuda. ¿Les traen desayunos? Les traen el desayuno, el almuerzo, nos traen la cena, vienen médicos, nos traen baños químicos, los vienen a limpiar, nos dan productos para la limpieza del baño. Sí, sí, sí. Y recibimos donaciones de un montón de gente. Gente que lleva al SECOED y también gente que viene por su propia voluntad y nos traen acá. Hoy hablaba con un vecino de acá, un vecino tuyo, y me decía, ¿sabés qué? Yo ahora no, yo, es bienvenida la donación y la ropa y todo porque precisamos, pero yo lo que quiero es una casa en otro lugar, quiero tirar mi casa abajo e irme y no volver a pasar esta situación. ¿Vos pensás lo mismo? Es que nosotros salimos zoroteados, tuvimos la suerte de ser beneficiados, 39 familias en las cuales nos van a dar una vivienda, que ya se están construyendo. Van en la plataforma, en las paredes, porque son de buena madera. Pero espero que con esto se apuren un poquito más. Muchas gracias, Teresa. A ti. Bien, era el testimonio de una de las personas que está padeciendo esta situación. Para que, bueno, quienes no conocen mucho el tema, estamos en 14 metros con 70 y la última medición en el año, la creciente de mayor dimensión aquí en Salto fue en el 2015, el último registro importante y llegó a 16, superó los 16 metros el caudal del río Uruguay. Esa es la situación, Federico, aprovecho para saludar a Alesa y, bueno, decirles que hay muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales trabajando aquí en el departamento tratando de ayudar a estas personas. 2.117 las personas afectadas aquí en Salto, producto de la crecida del río Uruguay. Bueno, Leo, brillante el trabajo, oportuno el testimonio para conocer un poco más lo que es la realidad de vivir en estas condiciones. Llamando, quería decirle algo a Leonardo. Sí, Leo, te mando un fuerte abrazo y sé que has estado en contacto con la gente nuestra ahí, que están a las órdenes para lo que puedas necesitar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, estamos en contacto y seguramente en el correr de las ediciones de Canal 4 vamos a estar compartiendo el material del trabajo que se está, es muy valioso el trabajo que se está haciendo, sobre todo el compromiso personal e institucional de, decíamos, de varias organizaciones que, bueno, que forman parte, se ponen en el lugar del otro, ¿no?, que es lo que todos deberíamos hacer como uruguayos y tratar de salir, de ayudar a salir de esta situación, difícil situación, a las familias salteñas y de otros departamentos que están padeciendo la inundación. Leo, muchísimas gracias por este aporte. Las imágenes son más que elocuentes, también compartimos algunas imágenes aéreas que muestran la magnitud de las inundaciones y lo terrible que es vivir así, ¿no? Imagínense ustedes que su casa esté tapada por agua y lo que representa después volver, desinfectar, limpiar, poner todo en condiciones, instalación eléctrica, todo, es terrible. Yamandú, me decía que para los próximos días, para el fin de semana, se esperan mil desplazados más de sus hogares. Se están tomando las previsiones para eso, inclusive se están coordinando dentro del Centro Coordinador de Emergencias la instalación de carpas, por parte de carpas, hacer un campamento. De manera similar a como se hizo en Durazno, en otras oportunidades, para no verse sorprendidos por la cantidad de gente. Se están tomando todas las previsiones para eso. El ejército, entre otras tareas, por ejemplo, alimenta a estas personas que vieron desplazarse de sus hogares. Sí, se está cocinando aproximadamente para unas 1.100 personas, varían las cifras, pero en el orden de las 1.100 personas. Y bueno, se está articulando todo para dar continuidad a todo ese apoyo, que en realidad está teniendo los picos más altos en estos días, pero se ha comenzado, comenzó las primeras repercusiones de esta inundación unos 12 días atrás. Además tenemos las dos unidades, las de Salto y Paisandú, concretamente, tenían el personal afectado, uno en guardia de cárceles en Cerro Carancho, en el departamento de Rivera y en Canelones, con lo cual ha implicado que por encima del personal que está permanentemente trabajando, hay toda la unidad. ¿De cuántas personas estamos hablando? Y estamos hablando que en forma permanente hay unas 70, 80 personas, integrantes del Ejército Nacional, trabajando. Que obviamente, por una cuestión de dar reemplazo, se termina afectando toda la unidad. Al prolongarse en los días estas tareas, y poder continuar trabajando con la misma energía, se tiene que tener una cierta posibilidad de reemplazo. La gente que releva hoy, por ejemplo, en la cárcel de Canelones, son 60 efectivos, esos no van a tener licencia, van a llegar a la unidad y van a ponerse a trabajar inmediatamente, afectados a esta tarea. Con un sacrificio y un compromiso muy importante, porque además, no solo en cuestión logística, las carpas ayudar, evacuar, llevar, traer, cocinar, sino que además también la presencia del Ejército da ciertas garantías, porque no falta aquel que, aprovechando que muchos son de sus hogares, van y se llevan. Una situación terrible, ¿no? A quien le cabe en la cabeza que alguien haga eso, pero ocurre, lamentablemente. También, Federico, está el hecho de la contención que da el ver llegar la ayuda de un informado, de ver llegar la ayuda de una institución del Estado que está trabajando por la gente. Eso, el aspecto de contención psicológico para esa gente que está pasando por ese momento, es realmente muy importante. Bueno, agradecemos mucho, como siempre, la presencia aquí, Yamandú, porque además del intenso trabajo que tiene, en lo personal está conmigo, porque se nos va de viaje ahora nomás. Un año a Washington. Sí, la semana que viene estamos. Pero a perfeccionarse, a trabajar, a estudiar, digamos. Sí, 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 a hacer un curso de perfeccionamiento. Bueno, muy bien, buena suerte. Estaremos en contacto, en todo caso, desde Washington nos mantenemos en comunicación. Sí, cómo no. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes porque siempre que he tenido oportunidad de estar acá he sido muy bien recibido y me he sentido realmente muy a gusto. Yamandú, esa del Ejército Nacional, explicando un poco lo que es la tarea logística que hacen en estos momentos tan terribles para los inundados en el norte del país. Nos vamos ahora al encuentro del Gran Núbel Cisneros, que, bueno, obviamente aporta información valiosa, por más que lo que tiene que ver con las inundaciones son lluvias que se generan en la cota alta del río Uruguay. Gracias.